Usuarios brasileños de X se sorprendieron el miércoles al poder acceder a la red social, suspendida por decisión de la Corte Suprema. La AFP constató que la aplicación móvil del antiguo Twitter funcionaba a través de la red celular o por Wi-Fi para algunas personas. El Supremo Tribunal Federal informó que estaba investigando el hecho, que aparentemente se trataba solo de una inestabilidad en el bloqueo de algunas redes. El magistrado Alexandre de Moraes ordenó el bloqueo de la plataforma a propiedad de Elon Musk el 30 de agosto, al acusarla de incumplir órdenes judiciales, de suspender cuentas acusadas de desinformación y negarse a nombrar a un representante legal en el país. Al bloquear la red, el juez advirtió a los 22 millones de usuarios de la plataforma en Brasil que quien infrinja la orden accediendo a la plataforma mediante redes privadas virtuales VPN se expone a multas diarias equivalentes a unos 9 mil dólares. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones indicó que investiga los casos informados y desestimó cualquier cambio de decisión sobre el bloqueo.